¿Qué pasó? ¿Puedes enviar las páginas al web para los que no tenemos el libro? Daniel, no te estoy entendiendo, te escucho entrecortado. ¿Qué si no puedes enviar las páginas del libro o algo? Ya entendí lo que me estás pidiendo. A más de mitad del libro he prestado a alguien o algo. Eres el único que la necesita, el mensaje es para todos los... Hagamos el esfuerzo por... Sí, te voy a apagar un momento. No, no les entiendo, no les entiendo porque es que escucho entrecortado. Repítanlo. ...la cámara por quien intento ir para el cargador. Gracias. Bueno, 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 pero... ¿Rafa, tenemos que leer el cuento de la sopa de la piedra? ¿Cómo? Creo que sí tenemos que leerla. Ya les digo, entonces tengan micrófonos apagados. Voy a comentarles entonces qué hay que hacer en la actividad del día de hoy, muchachos. Entonces iniciamos la unidad número 4 de nuestro libro, se llama Paso a Paso. Ya nos quedan sólo 2, 4, 5 y 6, 3 unidades. Vamos a empezar con el taller de lectura. Este taller de lectura empieza en la página 153 y termina en la página 157. En la página 153 y 154 van a encontrar el texto número 1, que se llama La sopa de piedra. Acá lo están viendo en la pantalla. Entonces, por favor apaguen el micrófono, chicos. Dice, bueno, acá el texto 1, entonces esto es un cuento tradicional donde se dan instrucciones para elaborar una sopa muy especial. Este tipo de textos a menudo tienen una finalidad didáctica, es decir, dan ejemplo de comportamiento. Leemos entonces este cuento de la sopa de piedra, que se encuentra en la página 153 y 154. Leemos el texto número 2, que está en la página 153. Acá está esta infografía que combina textos y imágenes para ofrecernos instrucciones sobre cómo emplear el tiempo de estudio. Entonces, acá la ven, es de 6 infografías. Lo leemos. Y, por último, vamos a observar el texto número 3, que es un video, que ya les envío el enlace. Este texto 3, bueno, es un video para hacer un perrito en origami o papiroflexia. ¿Listo? Entonces, si quieren también pueden buscar su propio video. ¿Y hay que hacerlo? Hacer lo que dice el tutorial, es decir, demostrarme que sí pueden seguir instrucciones y llegar a un objetivo. Este es como el texto 3, ¿no? Que es ver el video de cómo se hace un perrito en origami. Esos son los tres. Los dos son lectura y el tercero es ver un video. ¿Listo? Esos son los tres textos. Y posterior a eso, pasaríamos a solucionar el taller como tal y 157. ¿Dónde empezamos a solucionar? Donde dice texto 1, punto 1. Aquí, abajito. Aquí, empezamos. Vamos a solucionar desde el punto 1 hasta el punto 5. Son preguntas sobre la lectura número 1. Del punto 6 al punto 9, chicos, es sobre el texto número del video. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer el día de hoy. Esta última parte que dice trabaja con los textos no se hace ni lo que dice al inicio, trabaja con palabras. Solo los puntos del 1 al 11. ¿Listo, chicos? ¿A partir de qué? De las lecturas que ya les dije. Entonces, el taller de lectura es desde la 153 hasta la 157. Tres hojas son de lectura y en las otras dos están los puntos que hay que solucionar. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? ¿Puedo hacer el video que tú lo envías o...? Sí, 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 sí. Ya les envío el enlace del video. Cuenta, ahí en la parte izquierda está como el enlace de donde pueden ver el video. Pero ya se los envío. Por acá no voy a abrir de una vez. El video de YouTube. ¿Listo? Dime, María Paz. María Paz, María Paz. Profesor María José Pérez. Ah, Pérez, bien. Es que voy a ir por el cargador. Ya vengo. No, no te vayas, no te vayas. Ya vamos a acabar. Aquí toca hacer el perrito. Espera, repíteme. ¿Tocas el perrito? Sí, claro. Hay que hacer. ¿Otra pregunta? ¿Por ahí? Listo, chicos. Entonces, de las dos. Ahí está el tiempo exacto para que se pongan al ejercicio. ¿Listo? No.